¡Suscríbete! Finalizamos el segundo año consecutivo de trabajo en el Colegio Sagrada Familia de Tocopilla Fueron talleres muy entretenidos y didácticos que trabajamos con los chicos Vimos temas de programación, vimos temas de emprendimiento donde vimos el trabajo en equipo y la comunicación efectiva Hicimos también un trabajo de ecopuzzle donde los chicos aprendieron a reciclar y trabajar con cartón y también vimos temas de ver mi compostaje con las lombrices californianas y cuál es el proceso para generar su propio humus que después les va a servir para trabajar en sus huertos caseros Queremos agradecer a toda la comunidad estudiantil a los apoderados, a los docentes, a la profesora Elena que desde el primer minuto colaboraron y nos ayudaron para llevar a cabo toda esta serie de talleres Como les decía, finalizamos el segundo año pero estamos con todas las pilas puestas para comenzar esta tercera etapa en el Cosate La alianza que hemos llevado adelante con Verdical en Tocopilla y en Antofagasta ha sido muy próspera en las materias de educación ambiental y propiciar desde los establecimientos educacionales una mayor cultura y protección por ende del medio ambiente Hoy día los chicos de Verdical están profundizando este trabajo con opciones más bien de carácter virtual producto de la pandemia y estamos trabajando fuertemente con el Colegio Sagrada Familia Bernardo Higgis y Arturo Prat Esperamos con ellos en las próximas semanas poder desarrollar un conjunto de talleres virtuales en materias de huerto familiar cuidado del medio ambiente, reciclaje con arte asociado producción de alcohol gel casero todas formas de aprender, cuidarse, quedarse en casa estar con la familia y poder sobrepasar esta situación que tenemos hoy día aprendimos a hacer verdicompostaje y también a diferenciar los huevos de las lombrices californianas y a saber que era una compostera podimos aprender a reciclar a poder utilizar las cosas que uno tiene tiradas en la casa es importante reciclar porque se puede cuidar el medio ambiente y pueden hacerse cosas con el desecho como este gato de cartón y aprendí que con cosas recicladas podemos hacer grandes cosas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!